Cierra interrogación. Emerge la campaña electoral en Venezuela y ella de nuevo la privatización de PPSA número 6 Mar. Trabajo de www.talcualdigital.com. Hay que privatizar PPSA, afirmó la precandidata a las primarias de la oposición María Corina Machado. A su juicio, Venezuela requiere un proceso de privatización transparente y masivo, en el cual se pueda ofrecer canjes de deuda por inversión, que permitan recapitalizar el país. Hay que privatizar PPSA, las empresas de Guayana, los hoteles, las empresas de telecomunicaciones, pregúntale a una persona que trabaja en Corpoelec, o PPSA, o Sidor, si quieren trabajar en una empresa pública o privada. La gente está claro que las empresas públicas se han convertido en los negocios personales de quienes están en el poder. Dijo en una entrevista publicada este domingo 5 de marzo en el portal Politics. El tema de la privatización de petróleos de Venezuela, la principal empresa estatal del país y proveedora de los mayores ingresos en divisas. Surge cada tanto tiempo, especialmente cuando se dan a conocer los múltiples problemas gerenciales, financieros y operativos, pero principalmente en época de campaña electoral. Venezuela está hipotecada y saqueada, y si nosotros no logramos una reestructuración sensata de todas nuestras acreencias. Nuestra deuda financiera y laboral, olvidémonos de un proceso de reactivación económica. Afirmó Machado al señalar que los pilares de su programa de gestión es un plan sensato de reactivación y de transformación económica. La reestructuración de la deuda y un proceso de privatización. Contando con estas premisas, se podría acudir a los organismos multilaterales para acordar el plan de financiamiento que necesita el país. Dijo la líder del partido 20 Venezuela. A este debate se suman otros políticos y analistas económicos, muchos de los cuales muestran sus distancias hacia un plan de privatización que incluya a PTSA.